bueno ya hemos cambiado algodones y vamos ahora con el banana igual en un bote de 10 mililitros a un 4% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es un sabor suave a plata también nos recomienda entre un 3% y un 5% yo lo tengo aquí vamos a darle va otro de 10 este os digo el mejor sabor a plátano que he probado y el más real esto es como si vas al mercado y te digo no te digo banana te digo plátano vale no banana la banana es menos dulce que el plátano un plátano de canarias tú coges un plátano de canarias lo pelas lo comes esto sabe igual a plátano canarias espectacular de 10 para mí de 10 ya os digo el mejor sabor a plátano que he probado o a banana pero vamos que no es lo mismo la banana del plátano es diferente el plátano que hay aquí en españa no tiene que ver nada con la banana que haya pues en la parte de ecuador por ejemplo o en sudamérica riquísima riquísima está vamos de 10 y en vuestra cajita alquimia ahora vamos a ver el tricks cereal en un bote de 10 mililitros a un 4 por ciento de aroma en una base 20 pg 80 de eje y un mes de maceración según el fabricante estos son sabor a cereal con con un toque de fruta y será de dulce vamos y azúcar y nos recomienda entre un 3 por ciento y un 5 por ciento yo lo tengo aquí vamos a vapearlo aquí lo que notas es el sabor sobre todo a cereales es un sabor también muy dulce este sí que es bastante dulce y tiene un toque frutal que no no distingo o de varias frutas incluso podría decir pero no distingo no sé si puede ser peras y puede ser manzana bueno ya os digo es eso no estás mogollón los cereales y está bastante bueno es dulce tiene un toque frutal pero no identifico que fruta puede ser y es otro de los que os recomiendo que tengáis porque está bastante rico no es de 10 porque no es de 10 de verdad pero está bueno bueno ahora vamos a ver ginger snap en un bote de 10 mililitros a un 4 por ciento de aroma en una base 20 de pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto dice que es una galleta de melaza y jengibre nos recomienda entre un 3 y un 5 por ciento de aroma yo lo tengo aquí vamos a verlo bueno deciros que este aroma es bastante dulce y que está bastante bueno notas el sabor del jengibre notas el sabor de la galleta la galleta es una galleta neutra no tiene vamos que es una galleta seca no tiene casi dulzor pero de la melaza no no sé no puedo decir yo sí que os digo que es un aroma bastante dulce y que está bueno como siempre digo es desde mi punto de vista desde mi paladar y a mí me ha gustado este está bastante bueno no es de 10 porque no es de 10 no es uno de estos que cuando va a pegar te llega una explosión de sabor y dices hostias que cojonudo está como me ha pasado con la banana o como ha pasado con la sandía la explosión de sabor un sabor súper real sabor buenísimo pero este el sabor es un poco extraño o sea si sabe galletas y sabe a jengibre la melaza pues yo no noto el sabor de la melaza yo sé que está dulce supongo que sea por el sabor que le da a la melaza o el dulzor que le da la melaza es por lo que esté dulce pero es un aroma que está que está bueno es un aroma de sabor raro porque cuando lo pruebas dices coño y esto pero a mí me ha gustado y yo como os he dicho antes siempre desde mi punto de vista a mí me ha gustado lo recomendarías pues sí yo lo recomiendo seguramente no a todo el mundo le va a gustar a lo mejor sí